Una ecuatoriana de 21 años que estudia en Milán, Italia, se convierte en el quinto caso de coronavirus en República Checa, pues se encontraba de vacaciones en ese país. Así lo informó el medio checo Novinky CZ. La estudiante, quien estaba acompañada de una amiga estadounidense, se encuentra internada en un hospital de Praga. Las autoridades de ese país observan a quienes estuvieron cerca de las jóvenes. Dos personas están en cuarentena y hasta el momento no han presentado síntomas. Esto mientras otros ecuatorianos fuera del país narran cómo es vivir en medio de la pandemia en, por ejemplo, Corea del Sur. Aquí la verdad la gente está un poco asustada, como podrán ver, en las calles no se ve mucha gente, o sea, no como lo que normalmente se veía. Incluso en los buses había geles, había mascarillas y todo lo proporcionaban gratuitamente. Es Yadira Bravo quien se encuentra en un país donde los contagios superan las 5.000 personas y ya hay 29 muertos. Pese a que ya no hay mucha gente en las calles por el temor, muchos como ella intentan seguir su vida normal y se niegan a volver a Ecuador para, entre otras cosas, proteger a su familia, según narra la joven en este mismo video. Ella también explica algo que nos podrá sonar familiar, las complicaciones que tienen para conseguir una mascarilla. Por motivo del coronavirus pasó de 30 dólares a 400 dólares, es decir, cada máscara alrededor de 4 dólares, cuando en realidad costaba solamente 30 centavos. Y ahora las máscaras del gobierno que el gobierno provee cuestan cada una 4 dólares y te dan 5 máscaras en total. Pero para conseguir esas 5 máscaras, solamente una persona 5 máscaras, para poder conseguir esas 5 máscaras tienes que hacer cola de 3 horas. Asegura que en la zona donde el riesgo es superior, muchas personas han decidido trabajar desde casa. Mientras por otro lado los 5 jóvenes ecuatorianos que fueron trasladados desde Wuhan, China, hasta Ucrania, terminarán este jueves de cumplir su cuarentena. El viceministro de Sanidad de ese país informó que ni ellos ni los otros 22 latinoamericanos han mostrado síntomas de padecer el virus. Dayana Monroy, 24 Horas.